Hola, muy buenas, bienvenides a este taller de introducción a Live Coding Yo soy Ofiuco y bueno, os quiero contar un poco de que va esto de Live Coding Para que sirve, que cosas guays tiene Y también quiero hacer una pequeña demostración de Live Coding Para que veáis un poco como funciona en tiempo real, que es para eso Vale, bueno, Live Coding como tal, lo que básicamente consiste, es una iniciativa, un arte digital, por así decirlo Que consiste en escribir código fuente y programar de forma improvisada con unos resultados en concreto Normalmente suele utilizarse para hacer o bien música o bien visuales Pero bueno, un poco lo que se engloba dentro de la definición de Live Coding Es que la persona programadora va escribiendo el código fuente Va obteniendo un feedback de resultado, como puede ser música, como pueden ser unas animaciones visuales Y va modificándolo en tiempo real, generando nuevas funciones, nueva lógica y demás Para poder modificar eso, ir creando algo de una forma creativa a partir únicamente de código Sobre todo, lo que ayudó mucho a impulsar el Live Coding Cuando se comenzaron a hacer, empezaron a publicarse los primeros discos y demás Se montó TopLab, que es la organización fundada en 2004 para promover y explorar el Live Coding Es una organización que está deslocalizada Hay muchas ciudades del mundo que tienen su propio hub o su sede de TopLab como tal Y se dedican a realizar talleres, cursos, eventos Una de las cosas más interesantes que se organizan bajo el paraguas de TopLab Son las algo raves Las algo raves son eventos presenciales que se hacen en varias ciudades del mundo Un algo rave es montar una especie de club o una rave o una disco En la que hay programadores que lo que hacen es generar mediante algoritmos música y visuales Y bueno, pues hacer música que sea un poco bailable Un poco el objetivo es como hacer estos eventos en los que mediante el código Que además también debe ser, para que sea un algo rave, tiene que ser mostrado en pantalla en todo momento Compartido con todo el mundo La idea es utilizar los ordenadores como elemento, como instrumento musical, como elemento performativo Es decir, tú puedes crear un algo rave en tu ciudad Puedes organizar una, aunque tienes que seguir una serie de guías Estas guías básicamente lo que te dicen es, bueno, que respetes la cultura libre Que los patrocinios sean un poco los justitos Y que haya una diversidad de participantes Una diversidad en cuanto a gente, a live coders que van a ir Pues intentar que te quede un cartel bastante diverso Tanto en géneros, cuando hablo de géneros me refiero a géneros musicales Pero también a géneros identitarios Que haya una variedad en todos los sentidos Y que todo el mundo tenga la opción de ir ahí y de hacer una performance Y bueno, pues la gente se lo pase bien Vale, os voy a comentar un poco algunos entornos para live coding Hay muchísimos más, vale, no me da tiempo a comentar todos Y tampoco conozco todos porque llevo poquito con live coding Pero bueno, os voy a contar un poco los que más he visto O los que más me han parecido a mí interesantes ¿De acuerdo? Vale, un poco para la parte visual Para hacer visuales El lenguaje, uno de los lenguajes que más he utilizado últimamente Es Hydra Hydra es una plataforma Una plataforma web que, bueno, tú puedes entrar Es una página web, cuando tú entras en la URL Ya se te carga directamente un código base En el que tú puedes trabajar con un lienzo de fondo En el que tú puedes ver lo que hace ese código E ir modificándolo, ¿no? Es algo creado de forma muy muy accesible En el vídeo se ve, por ejemplo Esto es un vídeo de un algo rave Se ve a Olivia Jack Que es la chica que ha creado el lenguaje Hydra La plataforma Hydra Está haciendo ahora los visuales para la otra chica Que es Alexandra Cárdenas Que está utilizando Tidal para hacer Para hacer la música en directo ¿Vale? Esto es un poco el esquema de un algo rave Hydra tiene como particularidad también Que está muy basado en Está muy inspirado en los sintetizadores visuales En los sintetizadores de vídeo Entonces Se maneja mucho Se utilizan métodos para manejar mucho también Los osciladores de colores Filtros y este tipo de cosas propios De los sintetizadores de vídeo Con esto sobre todo Se consigue crear como unas imágenes Como muy etéreas y muy abstractas Por así decirlo No quiere decir que no se puedan hacer otras cosas Porque tú puedes meter también texturas Puedes meter inputs y fuentes de vídeo directas Por ejemplo puedes conectar tu webcam O lo que sea Y manipular también esa imagen ¿No? Vale pasando un poco a los A los Lenguajes de live coding musicales Probablemente el más conocido Sea Sonic P Sonic P Es un entorno basado en Ruby Creado por Sam Aaron Que es el chico de hecho Que se ven Que está haciendo la performance En este vídeo Y bueno Sonic P tiene como característica principal Que es súper accesible Para live coding Por eso también es muy conocido Sam Aaron es un profesor Que lo que quería era hacer Un lenguaje de programación Que pudiera dar en las aulas Que pudiera ser utilizado incluso por niños Y bueno Un poco Sonic P cumple esa función El propio código Es bastante elegible Por sí Ya se entiende bastante bien Y es Es muy accesible El utilizar Sonic P Como una Como una herramienta Para hacer Live coding ¿No? Bueno ya veis que En este caso La música que está haciendo En esta sesión Es como de tipo Ambient O así Hay bastante variedad De géneros En live coding Otro lenguaje Que también se utiliza bastante Es FoxDot FoxDot es una interfaz En realidad No es un entorno como tal FoxDot es un lenguaje Que está basado En Python Y se utiliza Sobre SuperCollider SuperCollider Es un motor de sonido Luego lo explico un poco más Porque también se usa Antidal Pero bueno FoxDot tiene como Como principal Ventaja Que está muy orientada Ya puedes meter patrones Más aleatorios Y formas Hacer formas Un poco más complejas Pero también Sigue estando muy orientado A la melodía A las melodías Y a Es un poco más fácil Generar melodías Un poco en este vídeo Lo que se ve Hay Tres personas Que están utilizando De forma colaborativa FoxDot Utilizando Troop Que es una herramienta Que hay Y están trabajando En remoto Hay dos personas Que están trabajando En Yorkshire Y otra está en Leicester Y están haciendo La misma sesión Escuchando todos El mismo audio Y manipulando Entre las tres personas El mismo código De forma remota Lo cual es algo Pues Bastante Bastante guay Ni siquiera necesitas Saber el idioma Que habla la otra persona Te basta con conocer FoxDot Y los métodos Para poder interactuar Con las otras personas Colaborar Hacer música juntos Etc Y luego por último Os quería enseñar Que es el lenguaje Que yo utilizo Que es Tidal Cycles Tidal Para Para los amigos Tidal Cycles Es también una interfaz Para Super Collider Igual que FoxDot Pero en este caso Está basado En el lenguaje Haskell Tidal lo que tiene Pues por como Por como es su Su estructura Por la notación Que tiene Las funciones Que tiene Está quizá Más pensado Para hacer Ritmos complejos Para hacer Polirritmias Para hacer Patrones Bastante aleatorios De forma muy sencilla Para hacer De alguna forma Melodías y ritmos complejos Con básicamente Una línea De código ¿Vale? Bueno Lo que se ve En la imagen Aquí hay otro algo Rave En la que está La persona a la izquierda Está utilizando Tidal Este chico es Lil Data Lil Data Pertenece al colectivo De música electrónica PC Music Que bueno Es como De música de club Y pop Bastante vanguardista Y como veis La música que suena En este momento Es como una música Bastante loca Con mucho movimiento De pitch Con ritmos Un poco aleatorios Con patrones Bastante impredecibles Etcétera ¿No? Vale Entonces bueno Voy a hacer una Una pequeña demo De como Utilizando Tidal Un poco desde cero Voy a crear un archivo Desde cero en blanco Y voy a ir generando sonidos Ir modificándose Ese patrón de sonidos Metiendo nuevos patrones Etcétera Y voy a explicar un poco Por encima Lo que estoy haciendo En cada momento No pretendo que entendáis Exactamente Todas las funciones Ni lo que hace cada cosa Pero por lo menos Si que me gustaría Que os quedaseis con la idea Y con la dinámica De como es Hacer live coding Y como se cierra Ese bucle De programamos algo Escuchamos lo que Lo que hemos programado Volvemos a modificar Volvemos a escuchar Etcétera ¿No? Vale Pues vamos a hacer Un poquito de música Contidal Seguramente para después Descubrir que Somos bastante torpes Con ello Y sentirnos mal Es broma Toda exploración Siempre es positiva Voy a partir Desde un sample Que tengo Que es un verso De una canción De Charlie X y X ¿Vale? Para que lo oigáis Vale Entonces Lo primero que voy a hacer Es coger este sample ¿Vale? Y Lo voy a dividir En ocho pedazos Para luego poder Pues jugar Con Con ellos Como Como yo quiera ¿No? Segundo Vale Ahora He hecho que vaya Más despacio Para que se ajuste El sample Son como cuatro tiempos De una canción normal Como cuatro compases Entonces lo que he hecho Es reducirlo Para que cada ciclo Me coincida con un compas Si suene todo bien Sin que se pisen Vale Ahora que tenemos esto Yo puedo jugar Con diferentes Elementos aquí Vale Puedo Hacer que se reproduzca Más rápido Más despacio Cambiar El orden De Vamos a hacer Que este solo suene En cada ciclo Si no uno Y luego el otro De forma alternada Y por ejemplo Esta repetición Vamos a hacer Que sea Sea el propio ordenador El que decida Cuando la quiera hacer Y cuando no ¿Vale? No se si está bajito El volumen Voy a darle un poco más De ganancia A esta pista Vale 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 Vamos a ir un poco Por esta linea ¿Vale? Voy a abrir Una nueva pista Y voy a poner Por ejemplo Una linea Debajo ¿Vale? Puedo meter Silencios También Vale Vamos a ver Así Que es lo que Vale Igual que antes Estos patrones Los puedo modificar Como yo quiera ¿Vale? Por ejemplo Así Con la exclamación Algo que se repita Lo anterior Vamos a ver Vale Vamos a darle un poco De rever Con el room Vale No va mal No va mal ¿Qué más? Bueno Una batería ¿No? Vamos a ponerle Vale Tengo unos samples De batería Le voy a poner Una Por ejemplo Si yo hago esto A ver si tengo Otro sample Mejor Vale Este 3.8 Que he hecho Es notación euclidiana Que es otra forma De decir Cómo queremos Los ritmos ¿Vale? Y vamos a poner Por encima Una caja Cada dos tiempos Por ejemplo ¿Vale? Vale Muy bien Vamos a hacer Una Una progresión De acordes ¿Vale? Los acordes Los puedo escribir De forma directa Como yo quiera ¿Vale? O sea No hace falta Puedo poner CMAG Y ya me hace El acorde Hay una lista De acordes Pero bueno Más o menos Están todos Los que Todo tipo De escalas Que se pueden utilizar Y demás ¿Vale? Por ejemplo Así Y voy a utilizar Algún Sinte Este por ejemplo Que suelo utilizarlo Mucho Vale ¿Qué más? Este está un poco alto Vale Voy a utilizar Por ejemplo Voy a variar un poco Esta voz ¿Vale? Con el método Off Voy a hacer Por ejemplo Que cada Cada golpe De patrón Genere Uno más ¿Vale? Con un desplazamiento De medio ciclo O de un cuarto de ciclo De medio ciclo Por ejemplo Y además Que le suba el pitch ¿Vale? A ese trozo de sample A ver como suena Si no hago Cada cuarto de ciclo A ver como suena Podría incluso Esto Volver a hacerlo Con uno Más bajo A ver ¿Qué pasa? Creo que es demasiado Vamos a dejarlo Como estaba Vale Me gusta más así Vale ¿Qué más? Podemos por ejemplo Los acordes Si yo utilizo Arpegiate Podemos arpegiarlos Directamente Un poco más de velocidad Igual Vale Por ejemplo Muy bien Pues esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y hayáis entendido Y hayáis entendido Un poco Cómo funciona Cómo es esto Del live coding Y qué tiene De guay ¿No? Tenéis aquí Unos pequeños enlaces Donde podéis empezar Algunas cosas En tidalcycles.org Tenéis curso Hay algún curso Para poder empezar Acertidad La parte de documentación Y demás Si queréis hacer visuales Por ejemplo Podéis utilizar Hydra Y nada Si queréis Seguirme En redes sociales Estoy en Twitch De vez en cuando Hago directos De live coding Como querido Fuco También estoy En twitter Y animaros También a que Os unáis A Sceners New School Sceners New School Es un Es una cuenta De twitter Pero también Es un discord De gente De la escena Que bueno Está abierta Un poco A cualquier persona Que quiera Empezar en Demoscene O hacer cualquier Tipo de Arte digital Y nada Os animo A Seguirme por ahí Y estos días También Que sepáis Que estaré Por el discord De la escena Como Fuco Y nada Hasta más ver Hasta luego